Ah, botea Por arriba Regresate por donde mismo Ahí, por abajo, a la izquierda, a la izquierda, por ahí, por ahí Ahí voy, ahí voy, voy a agarrar mis armas, ya Ahí está la subida Por ahí, por ahí, por ahí, coronel No, por atrás, por el otro lado, wey Súbete rápido, wey, porque te van a llegar a por arriba, wey ¿Por dónde, wey? Por aquí, por aquí Sí, va, ya va a llegar un wey arriba Súbete, súbete Te revivieron a un wey ahorita De perfecta va a llegar un wey Y ahí como van a descuiden, nomás que no se les suban, wey Va a acabar como se nos suban Te revivieron a otro, wey, está reviviendo a este lado, eh Tienda afuera, wey, la tienda afuera Ahí están reviviendo, wey Revive todo su equipo, ese, wey Toque center por aquí, a ver Ahí está, ahí está Te cayó alguien, te cayó alguien Mátalo Mátalo No mames Pinche Jacobo, estaba cargando Enfrente de él Le tiras, le tienes que tirar Pinche Jacobo No, le estaba tirando Estabas cargando Estabas cargando No seas mentiroso Se le acabaron las balas Agarra a ese pinche Me voy a agarrarlo yo Eri, ¿a poco no escuchaste El vato? Acá están tus cosas Acá están tus cosas Espérame, déjame agarrar ese pinche Oye, que agarre esa madre y que se suba Esta madre No es posible, güey No, no, man Neta, no lo puedo creer Te lo sabía pasar, güey No súbete allá arriba y yo voy a cubrir este lado El coronel es bien vergas, bien vergas Tire, tire, tire Te van a llegar, te van a dar, le valió verga Que sigue tirando Ahí, güey, es abajo, güey En el camioncito están, güey Por fuera Ahí te van a chingar, Jacobo Y con esa arma más, güey No sirve o qué? No, pues ahí no, agarra la mía No, esa no, güey Agarra la otra arma que está ahí a un lado ¿Dónde está? Y carga, güey, carga Mira, el otro güey también tiene la corona, güey Que está por fuera Pero cargala, güey, de perdiz Sí, agarra esa, güey Con esa si se suben, te los chingas, güey Mira, con mi sniper, güey Chinga, te los agarra mi sniper, güey ¿Dónde lo dejé? Ahí ese es, ese es mi sniper ¿Ya tus armas de quien son, güey? Una MP5, güey Es mía, ahí debe estar también mi sniper por ahí, güey Está esta, güey Sí, güey Mira la puta entrada, que no se les vaya a subir, neta, güey Güey, ahí te miras, ahí te vas a mirar Oh, shit Y neta, que si se la suben, no está aquí, güey Ahí está el de la crónica Lo tiro Tú, tú cuida la pinche entrada, güey Espérate, vos Eh, güey, ahí te miras mucho, güey Ah Bueno, pues alguien viene por abajo, güey ¿Eh? Ah, entonces ya, ya no le tires, Jacob Cuida la entrada junto con el coronel, güey Ahí ya te están tirando Ahí estás bien, ahí estás bien Ah, en 50 segundos si te mueres el coronel ya no importa, ya con que no revivas Mis armas están abajo, güey Bueno, voy a quedarme con lo que esté arriba ¿No está la grabo allá arriba, güey? No, no, güey Bueno, yo vi la MP5 Eh, pero ahí no sirve el Ampify en esta área, güey Y el de la corona está ya, era enfrente, tírale, güey Ahí acerca del... Sí, es lo que lo quiero tirar, güey Tírale por la pared, güey, traigo balas blindadas A ver Oh, sí, güey Ah No te creas, no, no, no las trae, no las trae, ya me acordé, no las puse Sí, ahorita va a caer alguien, güey Ah, güey, bis Pues nosotros, güey Me muero, güey, por que no salgan, güey Me muero, por que no salgan, güey Ja, ja Muérete, ahora sí, güey Ahí te dejé esto, debe ser Sí, gracias ¿Dónde está mi arma, güey? Hasta que haces algo, güey Güey, saca balas, güey, por favor De Sniper y de la MP3 Ahí está, güey, todas abajo, güey No, ya no hay balas, güey ¿Hago qué, güey, mis armas, güey? Ya está, 30, 30 de... Ah, ya me la volaron, yo creo De la MP3 ¿Qué es esta, madre? ¿Qué es esta, madre? Eh, güey, no está ni... No, 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 de las otras, de las otras No, no está, no está ni una, güey, ni una de mis armas Oh, fuck it ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Eh, güey, no está ni una arma mía, güey, aquí, güey Ah, güey, por mis armas están hasta abajo, ni pedo Oye, 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 viene alguien, viene alguien, viene alguien, eh Ah, güey No quiero que pase lo mismo que pasó ahorita, güey No, güey, pues, yo voy a bajar chingues a su madre El que uno dice muy claro, güey ¿Estamos equivocados? ¡Ahí va! ¡Ya cayó, ya cayó, ya cayó! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí va, ahí va, ahí va... ¡Chacop! ¡Chacop! No, qué más Lo bajé, güey Ahí adentro güey A donde ¿Puedo ir por mi loro o no? No, ahí hay mucha gente A donde Podemos ir por atrás, nos podemos ir por atrás Para agarrarlo Ahí vienen por abajo de la presión por fuera Aquí, aquí vienen Aquí vienen Vámonos para acá de este lado, véngase Aquí estamos bien Vamos a ganar como la otra vez, coronel Ahí, por eso te digo Pero espérense güey, deja que se cierre el pinche humo Porque si se nos suben por aquí, valió más Mate a uno ahí Si tienes tu sniper, dale, ahí está, mira Tienes tu sniper Espérame, 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 si tú es lo que nos... Aquí viene uno, mira, el morado viene uno Viene uno, el morado, el morado Por arriba Este va a subir para arriba ¿Cómo chingado? ¿Cómo chingado? Por las escaleras, masa Ahí está arriba, ahí está arriba ¿Dónde? ¿Dónde? Marca, marca Ya lo vi, ya lo vi El morado Ay, no voy a alcanzar Ay, bali verga Buena, güey Voy a brincar Tenemos que bajar a ese güey Ahí está, ahí está Ahí está no trae ningun escudo, si wey, pero no trae ningun puto escudo wey, nadie trae escudos de ustedes? ahi esta olio ahi esta arriba de ti, otro dylan dylan, ahi esta alguien mas arriba? yo tiré ese 4 esta aqui, esta aqui arriba listo ya lo mate, trae escudo o no? alguien viene tose y tose wey, yo, 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 hey quedan los otros 4 y yo, quedan otros 4 wey, queda un equipo de 1 y 2 wey, vamos a seguir el, marcalos wey, marcalos, somos 4 ahi esta, Team White, Team White, me salio wey, quedan 2 mal wey, queda uno, no, no, falta uno, falta uno wey, no se avienten, deja para ver, para ver donde cierra el gas wey, oh ya lo mire, ya lo mire, marcalo, 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 marcalo cabron, ahi ya lo vi, ya, ahi esta, adios, señores, me aventé, me aventé, me aventé, me maté wey Estamos todos muertos, todos nos aventamos ¿Lo grabaste en masa? No sé wey ¿Y si les quieras empezar a grabar? Oh sí, ah, pero... Ahí vas a ver como yo nomás mirando como hacían fatality al coronel No mames wey, yo vi la imagen y este wey estaba comiendo palomitas wey Viendo fatality a la verga Dicen ya mejor lo mato ahora sí No mames Mira, pero ganaron gracias a mí que lo reveré Gracias a que nos reíste ganaron Ay, 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 ay No, 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 no Tranquilos, hay una muchacha, mira la Nikita, wey, tranquilo, wey Hey Nikita Vamos por el segundo ya Eh güey Estaba una muchacha la Nikita Ahí güey Respeten güey ¿Era eso? Se escuchaba guapa No mames con la voz no se escucha Se escucha Es el primero que ganó de 200 No había ganado ninguno de 200 Es cierto Los tensión Los tensión ¿Qué pasa?